Continúan las prácticas de los Tigres de Licea antes de iniciar la temporada. Ya se acercan los días y me encuentro con uno de los importados, Tyler Heinemann, que está con nosotros. Ocupa la posición de receptor. Es la primera vez que está aquí en la República Dominicana o en alguna liga del Caribe. Le voy a empezar preguntando precisamente por eso. ¿Cómo es la experiencia? ¿Qué tan excitante es estar aquí en el Caribe jugando béisbol? Bienvenido. Bienvenido, Tyler. Es tu primera vez aquí en el DR. ¿Qué tan excitante es jugar en la Liga Caribe? Es realmente emocionante. Es decir, he experimentado toda la cultura y es un poco diferente que en los Estados Unidos. Estoy muy emocionado y es un honor estar aquí. Es totalmente un escenario muy excitante. De hecho, está muy feliz de estar aquí. Dice que estar en un escenario diferente, que no son las menores ni las grandes ligas en los Estados Unidos, sino aquí en la República Dominicana. Voy a seguir preguntándole porque él pertenece a los Astros de Houston, la organización específicamente a la Liga Menor. Y recuerden que nuestro coordinador de bateo, el señor Jeff Albert, también pertenece al conjunto de los Astros de Houston como instructor. Así que le voy a preguntar si tiene una relación con él, cómo es y cómo lo define a él como coach de bateo. Nosotros tenemos un entrenador de bateo. Sí, yo comprendo un poquito de lo que tú dices. Respondeme en español, entonces, si entendiste. No, no. Vamos a hacerlo en inglés, ¿ok? Quizás en un par de días podemos hacerlo en español. Él dice que entiende un poco lo que yo digo, pero vamos a seguir en inglés. Después en unos días quizás ya me la pueda dar en español. Qué decirlo, verdad, responderme. Bueno, Jeff Albert, es nuestro entrenador de bateo y trabaja como tú en las mineras ligas de Houston Astros. ¿Cómo es como el entrenador de bateo y si tienes una buena relación con él? Sí, me encanta a Jeff. Es un gran hombre, y él trabaja muy duro y me gusta lo que tiene que decir. Así que es muy agradable tener un rato familiar, especialmente de los Astros, ayudando a mí y ayudando a los demás chicos aquí. Tenemos dos catchers, tú y Logan Moore, también. El manager o uno de los coches ha hablado con ti sobre si vas a ser el principal o si esa decisión no está tomada todavía. No creo que esa decisión no está tomada todavía. Nosotros estamos tratando de batallar ahora mismo y ver quién va a jugar más. Y, you know, we're both very supportive of each other and whoever plays more is just that's how it's going to be. But, you know, we're just, both of us, I've talked to him a lot about it. We're both of us just excited to be here and play and try and help Lisset win a championship. Bueno, le estuve preguntando que como hay otro receptor también importado, Logan Moore, si ya han hablado con él sobre su posición y que si la decisión está tomada, me dicen que la decisión todavía no está tomada, de cuál será el principal, sino que todavía están esperando que se acerquen un poquito más los días de que inicie la temporada para tomar esa decisión. Vamos a ver, porque ahora todos los jugadores, para conocerlos un poquito más, tienen redes sociales, a ver si él tiene Twitter para que todos ustedes le sigan. ¿Tienes un hombre de redes sociales? ¿Tienes un Twitter y todo eso? Sí. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Uh, it's my, it's a T, and then my last name Heinemann, and, uh, 13, uh, one, three, and that's it, yeah. Okay, it's... T Heinemann, 13. Okay, su cuenta de Twitter para que lo sigan y ahí puedan darle seguimiento a toda esta temporada con el conjunto de los Tigres de Lisset es, arroba T, su apellido Heinemann13, así que ahí lo puedes seguir. We wish you really good luck here. Yeah, I really appreciate it, I'm excited, thank you. And the next interview is going to be in Spanish. Yeah, okay, uh, sí. Okay, la próxima entrevista va a ser en español. Seguimos con más de Lissetv.